Y la gente y las armas. Tú no querías soldados y cosas de esas. Tener cuidado. ¿Qué van a venir todos los zombis? ¿Qué hacéis, borracho? Mierda, zombis, zombis. Los han acorralado a todos. Miralo, ahí ya está. ¿Qué haces? ¿No teníamos otro sitio donde queda? ¿No? ¿Has recorrido toda la montaña? ¿Y lo que me ha costado llegar? ¿Y la gasolina? Luego te quejas de que nos falta gasolina. Ah. Ahora en el tema, que la gente y las armas, ¿qué? ¿Se le ha robado el ninja? Que no estamos para enfrentarnos a los... Da igual, se lo he podido quitar. Madre mía, ya tenemos bastante con los soldados como para tener problemas. Eso es cosa mía. Vale, bueno, te sigo con el coche, ¿qué hacemos? Que no, tú no querías soldados y cosas de esas. Sí. Pues tienes que ir por la zona esta de la biblioteca. Y ahí encontrarás todo. Vale, tengo el coche ahí, te sigo con el coche. No, 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 no. Te sigo ya a ti con el coche. Vete a la zona de aquí. Llévame tú, te sigo con el coche. Que no te llevo, que yo me voy. A ver si me va a pillar. Pero vamos a ver. J, es tu plan. No, no, no. Es tu plan. Tú querías información. Sí. Demasiado que te siga. Y ayuda. Necesito que me ayudes. Tú solito te podrás. Pero ves. Que no. Vale, pues déjame la moto. Te llevas con el coche. Sí, después de lo que me acosté a mí. ¿Qué más te da? Que es muy peligroso. No. No es pegrigroso. Peligroso. Peggrigroso. Que con el coche se va más calentito. Que hace mucho frío. Te pones la calefacción. Que no, que esto da calor. Frío, que no. Mira. Que los soldados están buscando un loco con una moto. Me llevo yo la moto, que me busquen a mí. Que no, que es mía. No puede, no puede, cabrón. Vale. Entonces, ¿qué hago? Voy yo solo y busco una biblioteca, un polideportivo. Sí, la biblioteca o el polideportivo. Yo ya he cumplido. A mí, déjame. Pero a mí me conocen. ¿Saben quiénes somos? A mí no. ¿Y a mí? Ah. Esa es la pregunta. ¿Ese es tu problema? No voy a tener problemas. ¿Les has hablado de mí? Yo no hablo de ti a nadie. Yo hablo solo de mí. ¿Y los soldados estos son los que me conocen? Eh... No sé. Jota, o sea, ¿me das la información a cuenta gotas? Lo justo. Que estamos en peligro. Tú solo te metes en peligro. Vale, pero acompáñame. Que no, que me tengo que ir a hacer cosas. ¿Qué? Cosas de adulto. ¿Vas a hacer la declaración de la renta? No, tengo que tender la ropa. ¿Ropa? ¿Pero si tú no tienes lavadora? Te dejo mi coche, te lo llevas. No, quita. Vale, vale. ¿Qué haces? ¿Qué? Que ya me voy. Que te ayudo. Que no. ¿Vas a dar la vuelta? Que no, sí. Ayúdate a la vuelta. ¡Quítate! Te dejo la vuelta. Que no. Vale, pues nada. Me voy yo solo. Madre mía. Pues nada, llamaré a Rubio, Octavio o cualquiera de estos. Madre mía. 20 misiones paralelas secundarias. Es que esto parece un videojuego. A ver, creo que esta es la biblioteca. Mierda, 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 mierda. A ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? Joder. Hola, perdonad, ¿la biblioteca? No me queda. Vale, gracias. ¿Hay muchos zombies por ahí? Que sí, por qué sí, sí. Vale. Gracias. ¡Hostia! ¡Qué susto, tío! ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal? ¿Has hablado con Jota? Sí, me dijo que vinimos para acá, que hay una boda o algo así, me ha dicho. ¿La boda? Una boda en la apocalipsis, sí. ¿Y la munición? Me ha dicho que lo tiene en la boda. Vale, pero tío, que necesitamos munición, no infiltrarnos en una boda, buscamos un polvorín, un sitio con munición. Pues eso hay. Tío, que buscamos a los soldados. ¿Quién ha planeado esto, tú o Jota? Jota. Tío, está hasta la narices de Jota. Es que me engaña, me ha dicho que están aquí los soldaditos en la biblioteca. Y está lleno de zombies. No estamos para colarnos, Harón, una maldita boda. A ver, yo no voy de etiqueta, pero tú por lo menos vas de negro. Una boda no podemos ir con pistolas. Bueno, guárdatela. ¿Y quién coño encuentra un traje ahora? Pero qué bueno, que ese sí no es el tema. ¿Por qué se están casando en medio del apocalipsis? Yo qué sé. Vale, bueno, Lores ha quedado con un coche que hemos encontrado. Viene ahora. Y en teoría viene Jota. Vale, pues venga, vamos. Cierra. Mejor nos separamos. ¿Cómo que no? Eso lo dicen siempre las películas y pasan cosas malas. Que no pasa nada más, toma. Siempre dicen, Mike, vamos a separarnos. ¿Y es cuando se los come? No va a pasar nada. Ah, pero yo qué sé, tío. Bueno, vale, pues busca... Sube a la biblioteca y yo me voy al otro lado. Vale, sí. ¿Cómo buscamos una boda? ¿Seguimos campanas? Desde no estén los soldados. Vale, cuidado que se siga viendo. Además, es que hay gente rara, tío. Vale, ahora te veo. Háblame por radio. Madre mía, una boda en medio del apocalipsis. Ya lo que me faltaba por ver. Mira, mira, mira. Creo que es aquí lo de la boda, tío. Sí, madre mía. Una boda en medio del apocalipsis. Hay gente de traje, gente con aparatos militares. O sea, que va a haber un poco de todo, tío. Es que con tanto ruido van a venir todos los zombies. No para de venir gente. Voy a acercarme y a hablar. Perdona, chico. ¿Vienes por la boda? Sí, sí, sí. Soy conocido de Carlos. ¿Pero por qué vais a organizar una boda en medio del apocalipsis? Con tu respeto, ¿eh? Porque yo creo que el amor tiene que sobrevivir un poco, ¿no? Sí, pero hacerla en un interior. ¿Meteros en un polideportivo, tío? Que van a venir todos los zombies. No creo que haya. No, no quiero criticar vuestra boda. Tener cuidado. Vosotros poner la música más bajita, por si acaso, tío. Bueno, no voy a cuestionar vuestro... Cuidado con ese que parece que está borracho, ¿vale? Tendremos cuidado. Y con respecto a las decisiones, pues lo que hagan yo... Vale, gracias, tío. Madre mía, vaya personajes. Vaya personajes. Claro, una boda en medio del apocalipsis, ¿quién va a venir? Más locos, tío. Voy a ver si veo a los novios. Por lo menos les pregunto. O les digo que bajen un poco la música. Van a venir todos los zombies, que siempre pasa lo mismo, joder. Madre mía, gente en traje. Gente con máscaras. Esto me está dando mal rollo. Hay gente con traje y gente con máscaras. Y un borracho por ahí en medio con una llave inglesa. Voy a acercarme ahí disimuladamente. Voy a preparar el arma, por si acaso. Y a ver si averiguo dónde tiene la munición y esas cosas, tío. ¿Ah, no? Coño, Pedro, me lo había reconocido. ¿Es cura ahora o estás infiltrado? No, no, no. Ah, vale, ¿sabes de algo de cura o te has leído la Biblia? Sí, tengo aquí la Biblia. Si no me salgo, en seguida tiro de aquí y lo leo. Lo tengo preparado. Pero ¿y por qué van a hacer una voz en medio del apocalipsis? Es que no quiero cuestionar el amor, pero es raro. No hay nada más hermoso que el amor en tiempos de apocalipsis. Sí, ya peligroso también. ¿Meteos en un polideportivo o un sitio? Bueno, vamos a viajarnos. Vale, pero ¿qué hay zombies por ahí? De momento lo tenemos controlado. Cuidado que hay borrachos por ahí. Es que bastante tenemos con los soldados, los mercenarios y los borrachos. ¿Lo conoces de algo? Pero es buena gente ahí en el fondo, ¿eh? Es buena persona. ¿Es un borracho? ¿Está molestando a la gente? Claro, es una boda. Es el mejor amigo de uno de los novios. Entonces, pues lo está celebrando. ¿Dónde están los novios? Allí, por la derecha está. Vale, pues buena suerte. Me voy a quedar por aquí. Si veo a Zomir, te aviso. Gracias. A mí no me gusta. No, no, no. Este, por si no os acordáis, es Manu, el padre de Tárraga. Y siempre se infiltra, pero se infiltra de militar, de mercenario y cosas así. No de un maldito cura. Ahora dice que va a casar unos novios. Qué susto. Hola. ¿Soy de los novios? Bueno, sí, supongo. Estoy muy nerviosillos. Ah, vale. No va a empezar la ceremonia en nada. Una cosa, yo no quiero cuestionar una boda en medio del apocalipsis que es súper precioso y bonito y tal. Pero, ¿pero qué hay zombies? ¿O sea, meteos un polideportivo o qué? ¿Un tipo más aparente para casarse ya? Claro. Pero un sitio interior, hay un museo abandonado. Yo conozco muchos sitios. ¿Un museo es una calle? Es que si vamos a morir en algún momento... Déjalo disfrutar. Sí, yo dejo disfrutar, pero es que soy... Mejor a encontrarse el amor, lo entenderías. Va a ser súper bonito. ¿Pero no quieres proteger a tu esposo? Claro, no, un museo. ¿Qué mejor parte más? Un museo, una nave. Estáis muy elegantes todos, pero... Estamos aquí, estamos protegidos. Me llega tarde. Hermana, ¿dónde estamos? Cuidado que... Nada aquí. Aparte de los soldados y tal, hay un borracho por ahí molestando, ¿sabes? Bueno, el borracho ha venido a encoger la boda y no la... Sí, ese sería amigo mío. ¿El mecánico? No, no le invita a la boda. Ah. Yo espero que no venga. Pues está por ahí molestando a la gente. No, no, yo estoy... ¿Queréis que le diga algo? Yo no tengo que ver porque me voy a que no puse nada. No, no, pero que no. A ver, ese es muy amigo mío, pero no le invite porque es que es muy borracho. Pues estáis dándole la turra a la gente. Si lo veo, le digo algo. Sí, sí, que se vaya. Que se vaya, por favor. Le digo que el convite es al final de la calle. Que siga andando y que se vaya por ahí. Sí, que se vaya. Gracias. Nada, suerte y viva el amor. Y eso, joder, putos locos, putos colgados. Una boda en medio y la apocalipsis. La van a liar. Van a aparecer los zombies y los van a comer a todos. No, 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 no. Todavía no viene ningún zombie. Eso lo digo yo, que va a ser así. Vale. Qué susto, Marta. Me metan ahí la boda, tenía razón. Porque hay una boda... Vamos a infiltrarnos, como... Si bien los novios les aplaudimos y tal. Ah, el cura es Manuel, que se ha infiltrado. Se ha infiltrado, tal. Sí, es el cura, el padre de Manuel. Vamos, vamos. Vamos, padre, mucho miedo. Sí. Por favor, puedes guardar los manditos de silencio. Vale. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a ser bienvenidos esta noche a la ceremonia que vamos a celebrar aquí y ahora. En un principio os quiero pedir, por favor, que me abráis un pequeño pasillo aquí en el centro para que ahora los novios puedan acceder más fácilmente y se vean arropados por vosotros. Hoy es un día muy importante para todos nosotros y no queremos que salga nada mal. Por ello, debemos tomar una serie de precauciones, podríamos decir, de seguridad. Si durante la ceremonia ocurriese algo, todos tenéis en vuestros mapas unos puntos de evacuación a los que os debéis dirigir inmediatamente. Bien, pues ahora a lo que hemos venido, a lo importante. Daniel, Carlos, ¿podéis venir? ¡Viva el novio! ¡Viva el novio! ¡Viva el novio! ¡Viva el novio! Ahora no te haría... ¡No, hombre! Bien, vamos a lo que nos interesa. No hay nada más bonito y esperanzador que el amor en tiempos de apocalipsis. Hoy, Carlos y Daniel han decidido unir sus vidas y compartirla con todos nosotros. Llegados a este punto, si alguien tiene que decir algo, que se calle. No es el momento ni el lugar. Podéis besaros como símbolo de unión y respeto entre nosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. ¡Venamos! Carlos, coge allá tú y salí por donde hay venido. ¿Qué haces? ¡Borracho! ¡Mierda! ¡Zombis! ¡Zombis! ¡Joder! Los han acorralado a todos. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Y tu novio? ¿El novio sigue vivo? ¿Qué está lleno? ¿El novio sigue vivo? Lo he perdido. Vale, pero seguís vivos, ¿no? No te fíes de nadie aquí. No, no, nunca hay que fiarse de nadie. ¡Mierda, mierda, mierda! Están ahí, tío, están ahí. Me he pinchado con... Yo también he pinchado. ¡Mierda! ¡Mierda! Gracias.